Carabineros de Chile Estuvo presente en Initec Diego Portales Para dar charlas Con alumnos de primero, segundo, tercero Y cuartos medios En el afán de prevenir Asaltos, ataques Entre otros elementos de seguridad Carabineros de Chile Presente en Initec Diego Portales En pos de los estudiantes De nuestro establecimiento educacional Junto con el señor director Del establecimiento, el encargado de convivencia escolar Y el profesorado en general Estamos realizando una serie De charlas preventivas Orientadas a la seguridad de los estudiantes Tanto en los trayectos Como a sí mismo En el caso especial de las mujeres A evitar que sean víctimas De algún tipo de acoso sexual callejero Tema que está muy en boga En este minuto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!